Había una vez un grupo de niños con labio y paladar hendido. Todos con un futuro genial. Como ser ingeniera aeroespacial, un policía patrullando la ciudad o bailarina de fama mundial. Pronto ellos emprenderán una misión. Con Colgate y Operation Smile México descubriremos el poder de una sonrisa mientras su sueño se hace realidad.